Rogelio Funes Mori no deja de anotar y hasta el momento es el más letal de toda la Liga MX, en busca de superar su propio registro en México de 11 dianas en el Apertura 2015, y opacando el registro goleador de la mitad de todos los equipos. Son 7 goles en 7 jornadas para igualar la cosecha en conjunto de 4 equipos, Santos, Cholos, Pumas y Puebla, superar por sí solo la de 5 conjuntos. Sí, Funes Mori tiene más goles que Cruz Azul, Toluca, Morelia, Veracruz y Querétaro. Así, el delantero argentino tiene por sí solo los mismos goles o más que la mitad de la Liga, algo descomunal en la Liga MX con un promedio de un tanto cada 88 minutos. Veremos si el actual goleador rompe sus propias marcas en México y logra consolidarse como goleador del torneo claustura 2019. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.